... Buenos días, vamos a dar comienzo a este pleno ordinario, sesión pública, con el primer punto del orden del día, aprobación si procede, el borrador del acta de la sesión del 24 de enero del 2023. Don Martemi. Buenos días, nada, coge tal. Don Michael. Buenos días, conforme. 2006. Conforme. Pasamos al siguiente punto, propuesta para desestimar el recurso de reposición interpuestos por Duane y Miguel SL, contra acuerdo plenario de fecha 23 de diciembre de 2022 en relación al expediente sancionador 5.816 barra 2022. Leo la propuesta. Primero, desestimar las alegaciones presentadas por el interesado en su recurso de reposición, registro de entrada número 1.280 de fecha 27 del 1 de 2023, por los motivos que han sido expuestos en el presente informe propuesta. Segundo, confirmar el acuerdo plenario adoptado en fecha 23 del 12 de 2022, manteniéndose en consecuencia todos sus pronunciamientos por entenderlo ajustado a derecho. Tercero, notificar el acuerdo que recaiga a cuantos estén interesados en el mismo, significándoles que la resolución recurrida deviene firme y contra la misma se podrá interponer recurso contencioso administrativo, sin perjuicio de la interposición de cualquier otro recurso que estima en procedente. Gracias. Don Artemi. Don Michael. Sí, recordamos cómo este expediente sancionador se había acreditado el incumplimiento de la normativa y se proponía para sanción, desestimando las alegaciones formuladas por los interesados y ahora con el asunto que nos ocupa, desestimándose también ese recurso de reposición. Por lo tanto, como en el resto de los expedientes sancionadores de este tipo, no podemos manifestar nuestra disconformidad al respecto de unos hechos que contradicen, como digo, la norma y cuyo procedimiento se ha ajustado a derecho. Y que tal y como ha quedado de manifiesto en el expediente, pues producía un verdadero perjuicio a los residentes de la zona, que son con sus reiteradas denuncias, pues las que han dado pie al inicio de este expediente. Muy bien, muchas gracias, don Mensei. Conforme. ¿Algo más que añadir? ¿Sometemos votación? ¿Votos a favor? Muy bien, seguimos con el siguiente punto. Propuesta para imponer a don Cole Anthony, Demsei, sanción de 15.000 euros y suspensión temporal de la actividad barcafetería con música denominado Harbor Light. Cito el local 20, planta alta, pasarela, Puerto Rico, por un plazo de un mes, de un día. Perdón. Propuesta de resolución. Primero, admitir el escrito presentado por el interesado, registro de entrada 2096, de fecha 13 del 2 de 2023, por el que reconoce expresamente los hechos denunciados, resolviendo el procedimiento con la imposición de la sanción que proceda. Segundo, imponer una sanción de 15.001 euros y suspensión temporal de la actividad por un plazo de un día a don Colm Anthony Demsei, como persona titular de la actividad explotador, al considerarla responsable de la comisión de una infracción administrativa tipificada como muy grave en el artículo 62.2 de la ley 7.2011, de 5 de abril, de actividades clasificadas y espectáculos públicos y otras medidas administrativas complementarias. Al desarrollar la actividad de bar-cafetería con música, cita en Local 20, Planta Alta, Centro Comercial Pasarela, Puerto Rico, término municipal de Mogán, sin sujeción a las medidas contenidas en el proyecto comunicado autorizado y cuyos demás datos constan debidamente referenciados en las actuaciones. Tercero, notificar el acuerdo que se adopte a cuantos estén interesados en el procedimiento con indicación de los recursos que procedan. Cuarto, dar traslado del acuerdo que se adopte al servicio de tesorería, renta-recaudación, a los efectos oportunos. Muy bien, don Artemi. Sí, igual que en el punto anterior, en un expediente sancionador, nosotros nos atenemos a lo que dicen los informes técnicos. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, efectivamente, estamos ante un caso similar también que parte de la denuncia de los residentes de la zona y, en este caso, también por emisión de música en exterior del local, sin contar con la autorización. En el sentido también de nuestro voto va a ser idéntico. Don Bencés, ¿algo más que añadir? ¿Votamos? ¿Votos a favor? Continuamos. Propuesta para la aprobación inicial de la ordenanza municipal de edificación del término municipal de Mogán. Propuesta de resolución. Primero, aprobar por el Pleno, con carácter provisional, la ordenanza municipal de la edificación del término municipal de Mogán, que se recoge en el anexo del presente acuerdo. Segundo, exponer al público el presente acuerdo en el tablón de anuncios del Ayuntamiento y en el boletín oficial de la provincia, por un plazo de 30 días, a fin de que los interesados puedan examinar el expediente y presentar las reclamaciones que estimen oportunas. Tercero, aprobar definitivamente el acuerdo por el Pleno, resolviendo las reclamaciones que se hubieran presentado, una vez transcurrido el plazo de exposición pública anterior. En el supuesto de que no se presenten reclamaciones en el plazo conferido, el acuerdo provisional se entenderá elevado automáticamente a definitivo, sin que sea necesario adoptar un nuevo acuerdo plenario. Cuarto, comunicar el acuerdo municipal de aprobación, acompañado del texto íntegro de la ordenanza, al Cabildo de Gran Canaria y a la consejería competente en materia de ordenación territorial y urbanística, con carácter previo a su publicación en el boletín oficial de la provincia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92.2 del Reglamento de Planeamiento de Canarias. Quinto, una vez efectuada la comunicación a que se refiere el apartado anterior, publicar en el boletín oficial de la provincia el acuerdo definitivo, en su caso, en unión del texto íntegro de la ordenanza municipal de la edificación del término municipal de Mogán. Don Artemis. Desde el PSOE de Mogán consideramos fundamental la actualización de la normativa urbanística del municipio de Mogán. A día de hoy está en vigor una normativa de las normas subsidarias del 86, que es más que necesario adecuar a la realidad actual. Los planes parciales y de modernización en vigor dan lugar a que no exista unanimidad en cuanto a la normativa urbanística en todo el municipio, con la problemática y dificultad de interpretación que ello supone. Desde las Administraciones debemos garantizar que el desarrollo urbanístico se produzca de forma organizada, respetuoso con el medio ambiente y que garantice un equilibrio entre el necesario desarrollo económico y el respeto a la diosincrasia de nuestro municipio marinero y vinculado a la agricultura. En el día de hoy se trae a aprobación una ordenanza que pretende, y le cito textualmente lo que aparece en el expediente, la regulación de todos los aspectos morfológicos, incluidos los estéticos, y cuantas otras condiciones no definitorias directamente de la edificabilidad y destino del suelo, sean exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación, incluidas las actividades susceptibles de autorización de los inmuebles. Sabemos que está en trámite de respuesta de alegaciones el plan general. Desde el Grupo de Gobierno nos informaron en su día que en un momento posterior a la aprobación del plan general, que ahora mismo está en resolución de alegaciones, que se nos dijo que ese plan general era estructural, donde se nos informó que en un momento posterior se aprobaría la normativa que define de forma pormenorizada, es decir, con más detalle, la edificabilidad y otros aspectos relativos a qué y cómo se puede actuar sobre cada una de las parcelas del municipio. Preguntamos, ¿tiene esta ordenanza algo que ver con esta regulación que se nos dijo que se iba a traer a posteriori de la aprobación del plan general? ¿Será paralela? ¿Habrá que hacer alguna otra normativa? Simplemente para hacer una composición de los tiempos. En lo que la ordenanza se refiere, en el expediente se manifiesta que se ha omitido en su confección el trámite de exposición pública para recibir sugerencias de vecinos y vecinas o interesados, alegando que no tiene repercusión económica para el municipio. O sea, no se ha puesto en exposición pública como paso previo a la aprobación de esta ordenanza porque se dice que no tiene implicación económica para el municipio. O sea, que no tiene repercusión económica. Una norma que limita y regula la edificación no tiene impacto económico para el municipio. Están intentando evitar este ejercicio de transparencia, porque si no, no lo entendemos. Porque si no que le pregunten a varios de los propietarios que a día de hoy tienen presentadas total o parcialmente edificaciones por no cumplir justamente con aspectos que se regulan esta normativa. Consideramos desde el PSOE de Mogán que no hubiera costado nada poner una exposición pública a los 15 días que marca la ley para así hacer esta ordenanza un poco más participativa y que sea enriquecida con las aportaciones de los vecinos y vecinas. Y por último, más allá de lo expuesto, dada que la ordenanza incluye mayormente aspectos técnicos, vuelvo a preguntar, y digo vuelvo porque las comisiones informativas así lo hice y se me respondió que esta ordenanza no supone cambios con respecto a la normativa que está en vigor, como incluye muchos aspectos técnicos que a lo mejor es difícil llegar a entender, vuelvo a preguntar qué modificaciones sustanciales con respecto a la normativa que a día de hoy está en vigor, incluye esta ordenanza. Yo creo que es algo que puede ser de utilidad a la hora de que los vecinos y vecinas y los que estamos aquí tenemos que votar, sepamos eso, en qué vamos a cambiar con respecto a lo que está ahora. En cuanto al sentido del voto, pues como en este tipo de ordenanza, al ser la aprobación inicial desde el PSOE de Mogán nos abstendremos para en el plazo de alegaciones presentar aquellas inquietudes que consideremos oportunas. Muy bien, muchas gracias. Don Michael. Sí, se justifica, como ha dicho el compañero, esta ordenanza de la necesidad de que actúe como instrumento normativo, pues complementario al plan general de ordenación que se está tramitando actualmente, así como adecuar su contenido pues a las novedades legislativas que en los últimos años han surgido en materia urbanística y ambiental. Una ordenanza que, según se desprende del expediente, pretende regular los aspectos y condiciones exigibles para la autorización de los actos de construcción y edificación. Por nuestra parte también, este grupo nos vamos a reservar también esa posibilidad de aportar mejoras a este borrador y también, como solemos hacer en estas ocasiones de aprobación inicial, pues vamos a abstenernos. Muy bien. Pues bueno, lo que se hará con esta ordenanza es completar las actuales normas subsidiarias y el futuro, con el futuro plan general. Se trata de actualizar y desarrollar las normas actuales, básicamente. Recordar, como se ha dicho, que Mogán sigue teniendo normas subsidiarias y es muy complejo el urbanismo en el municipio de Mogán y sobre todo la interpretación por parte de los técnicos, tanto privados y a veces incluso los del ayuntamiento, a la hora de extender una licencia y de informar. Básicamente lo que se pretende, cosas que se han incorporado en esta ordenanza, que pasa a exposición pública, señor Artemis, por tanto cualquier persona puede analizar la ordenanza y ejercer cuantas consideraciones estime oportunas. Es, por ejemplo, regular los espacios de los retranqueos y los usos que podemos ejercer en ellos. Regular los usos en cubiertas transitables, priscinas prefabricadas, que a día de hoy es una incógnita por parte de los técnicos. Pérgolas que cumplan con ciertos criterios, regular los chaflanes de las edificaciones, regular las construcciones permitidas por encima de la altura máxima, regular las viviendas interiores, regular usos sobre rasantes y bajo rasantes, la regulación de los garajes, crear una ordenanza estética. En definitiva, se trata de dar certidumbre a la incertidumbre que a día de hoy muchos técnicos que vienen a invertir a través de los promotores, que vienen a diseñar para el municipio de Mogán, puede solventar muchas dudas. Y lo que se trata es que con esta ordenanza de edificación, que es la primera que se implanta en el municipio de Mogán, puede disipar esas dudas, tanto para los privados como incluso para nosotros mismos. Y como hemos dicho, pasa a exposición pública, todas aquellas alegaciones por parte de cualquier persona que esté interesada, ahí estará el periodo. Y una vez que se finalice el periodo de alegaciones, los técnicos supervisarán, valorarán, aceptarán o no, como hemos hecho con anterioridad. Don Artemi. Sí, señora alcaldesa, estoy de acuerdo con la intervención que hace, pero cuando yo me refería a la… y estoy totalmente seguro que usted conoce todos los aspectos, porque no es la primera ordenanza que traen, por suerte. Usted sabe que el periodo inicial de exposición pública no es para presentar alegaciones, sino para hacer aportaciones, que a lo mejor ahora no están recogidas en esta ordenanza y que en el periodo de presentación de alegaciones ya no se puede incluir nada nuevo. Ustedes mismos han sido manifiestamente contundentes a ese respecto con aportaciones que hemos hecho desde los grupos de la oposición. Por lo tanto, a lo que yo me refería es que echaba en falta este trámite, que no deja de ser un ejercicio de transparencia y de participación ciudadana, y que legalmente, ante la pregunta que se les hacía, si realmente consideran que no tiene implicación económica, es obligatorio disponerlo 15 días para las aportaciones. Lo digo sobre todo para garantizar la seguridad jurídica de la tramitación de este expediente. Usted en su propia intervención acaba de decir que estos aspectos técnicos que se detallan ahora en la ordenanza son los que determinan cuando vienen inversiones de técnicos de fuera. O sea, simplemente para evitar que no haberla puesto en disposición para aportaciones, las alegaciones simplemente sobre lo que está, las aportaciones de lo que otros a lo mejor consideran que debiera estar incluido. Más allá de eso, lo dicho, nosotros también lo pondremos de manifiesto en nuestras alegaciones, las dudas que nos suscitan sobre si era obligatorio o no esta exposición de 15 días, y en los aspectos técnicos lo analizaremos con más detalle y plantearemos las alegaciones que consideremos que complementan esta ordenanza. Muy bien, muchas gracias, don Michael. Sí decir, don Artemi, que si ha venido con los informes jurídicos pertinentes precisamente del jefa de urbanismo y de asesoría jurídica, es porque han entendido que se puede traer el expediente totalmente completo. Entonces, bueno, a partir de ahora, una vez que se publique en el boletín oficial de la provincia, ya está abierto para que cualquier persona tenga interés en estudiar la propia ordenanza municipal de edificación y que aporte lo que considera oportuno y después ya se estudiará. Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Continuamos. Propuesta para la imposición definitiva de penalidades por los incumplimientos contractuales en los meses de noviembre y diciembre de 2022 en el contrato del Servicio Público de Recogida y Transporte de Residuos del término municipal de Mogam. Propuesta de resolución. Primero y único. Imponer penalidades a la entidad ACETA Servicios Urbanos y Medio Ambiente, SL, y Proyecto AZATIA SL, Unión Temporal de Empresas, denominada UTEMOGAN, con CIF U1621903, por haber incumplido el contrato de servicio público de recogida y transporte de residuos del término municipal de Mogam, 17GSP01, en los siguientes términos. Leo los incumplimientos y los importes. Tipo de falta leve, desbordamientos reiterados noviembre de 2022, 5.000 euros. Tipo de falta grave, no lavar los contenedores de fracción resto durante el mes de noviembre de 2022, 10.000 euros. Tipo de falta leve, desbordamientos reiterados diciembre de 2022, 5.000 euros. Tipo de falta grave, no lavar los contenedores de fracción resto durante el mes de diciembre de 2022, 10.000 euros. Sí, desde el PSOE de Mogam, con el servicio de recogida de residuos, pues hemos sido especialmente fiscalizadores. Fue recuerdo en el pleno de diciembre cuando hacíamos la pregunta de qué ocurría con esos deportamientos que se habían producido o que diferentes vecinos nos trasladaban que se estaban produciendo en varias zonas del municipio. Se trajeron expedientes de inicio de expedientes de imposición de penalidades que apoyamos. Ahora se trae la resolución de estos expedientes que también vamos a apoyar, vamos a votar a favor, como no puede ser de otra forma. También lo que sí nos gustaría preguntar, porque durante los meses de enero y febrero también nos han trasladado fotos y quejas de diversos vecinos de que se siguen produciendo este deportamiento. No sé si están en trámite o si los técnicos han percibido lo mismo que nos han mandado nosotros estos vecinos y van a seguir imponiendo penalidades. Porque lo que está claro es que el servicio de recogida de residuos para un municipio como el nuestro es fundamental. También se trae un expediente relativo al servicio de limpieza. Yo creo que como municipio turístico tenemos que tener mucho cuidado y ser muy controladores y hacer que se cumplan estos servicios, porque a fin de cuentas es la cara, la imagen que tenemos cara al exterior, sin prejuicio que también obviamente para los vecinos y vecinas que son los que a fin de cuentas sufren estos incumplimientos por los malos olores, malas imágenes, etc. Por lo tanto, siendo coherente con lo que hemos manifestado en toda la legislatura, queremos que este servicio de recogida, porque lo apoyamos en su momento, sea ejemplar a nivel canario para darnos la imagen que nos merecemos y vamos a votar a favor, sin prejuicio de que seguiremos fiscalizando para que se cumpla de forma eficiente esta prestación esencial. Muchas gracias, don Michael. Sí, efectivamente a lo largo de estos últimos meses se ha traído a este pleno la imposición de penalidades al concesionario del servicio por esos reiterados incumplimientos del mismo. Y en este pleno definitivamente se imponen esos 30.000 euros en total por varias faltas relativas a esos deportamientos, no lavar los contenedores, etc. en los pasados meses. Aparentemente, a raíz de estas multas ha existido, entendemos, una leve mejoría y sí me gustaría que un poco nos explicaran el devenir que ha llevado la prestación de servicios desde estas imposiciones de penalidades. Por lo tanto, por nuestra parte, por este grupo vamos a apoyar la propuesta, como hemos hecho en otras ocasiones, esperando que la situación se reconduzca de la mejor manera posible. Bueno, en relación, como bien saben, el servicio, como bien ha dicho el compañero Michael, ha llevado a cabo una leve mejoría, todavía le queda mucho. Yo sí oí al compañero Artemi decirle que todas aquellas quejas vecinales, porfa, intentar que los vecinos la eleven a la aplicación, ¿vale?, porque ahí es donde nos queda constancia realmente de las incidencias que tenemos con el servicio. Seguiremos trabajando precisamente con la empresa a nivel técnico y a nivel de empresa y a nivel técnico de los técnicos municipales para que se cumpla lo pactado en el pliego de condiciones técnicas. Y, bueno, lo que sí podemos decir es que seguiremos peleando y seguiremos trayendo a pleno cuantas penalidades sean necesarias para que se cumpla el objetivo del contrato y se dé la imagen que se tiene que dar, que es una imagen óptima de un municipio turístico en materia de residuos sólidos. ¿Algo más que añadir? Vamos a someter a votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Astención? Seguimos con el siguiente punto. Moción relativa a la declaración institucional sobre el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Me van a permitir excusar la presencia de la compañera Tania, que es la concejal de Servicios Sociales y Educación, porque precisamente está hoy con los padres, con una representación de padres de los niños de TEA en la Consejería de Educación. Entonces, procede a la lectura de la moción el compañero Menzey. Muchas gracias, alcaldesa. Declaración institucional de 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Han sido muchos los avances conseguidos, pero persisten las desigualdades, la discriminación y la violencia a las mujeres por el hecho de serlo. Ante este hecho no caben tibiezas y no es entendible ser neutrales. El 8 de marzo fue proclamado el Día Internacional de los Derechos de la Mujer por la Organización de las Naciones Unidas en 1975. Desde entonces, es un día de celebración por los avances que hemos conseguido a lo largo de la historia y de reivindicación por lo que nos queda por avanzar en materia de igualdad entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida. Es indudable que España es referente en materia de igualdad. Nuestro marco normativo es ejemplo para muchos países que nos reconocen la firme defensa de los derechos de las mujeres, situándonos a la cabeza en el Índice Europeo de Igualdad de Género. Este año nos convoca la necesidad de afianzar todos estos avances conseguidos, dejando de lado el ruido que pretenden hacer algunos sectores al sentirse amenazados en sus privilegios adquiridos en la sociedad machista, con unos valores donde el papel de la mujer en general y a lo largo de la historia ha sido ignorado e infravalorado. No debemos olvidar los colectivos vulnerables donde las mujeres se encuentran en situaciones de discriminación múltiple, por ser mujeres y por tener una discapacidad, ser de una raza o etnia concreta, tener una determinada edad o vivir y trabajar fuera de las grandes ciudades o núcleos de población. En este sentido, tenemos en cuenta a las mujeres del mundo rural y su papel fundamental en el desarrollo de actuaciones relacionadas con la lucha contra la despoblación y el reto demográfico. En el aspecto laboral, viendo los datos de los diferentes indicadores como trabajo a tiempo parcial, salarial, sectores productivos, carrera profesional, etc., las condiciones de trabajo de las mujeres son peores que las de los hombres, teniendo poca presencia en determinados sectores profesionales y encargos de dirección empresarial. Hasta hace unos años, el pensamiento generalizado era que la violencia contra las mujeres era consecuencia de actitudes individuales y del ámbito privado. Gracias a los avances conquistados y a la mayor visibilización y sensibilidad por parte de la sociedad, se ha conseguido situarla en el centro de las preocupaciones, con categoría de problema social, con la obligación de dar respuesta inmediata desde los poderes públicos. Las violencias de género constituyen la cara más oscura de la desigualdad. Desde el ámbito local debemos seguir con el compromiso de construir una sociedad igualitaria que garanticen los derechos de todas las personas, así como la participación activa en la vida social. Estos compromisos se deben plasmar en el diseño y gestión de unas políticas locales que conviertan a nuestras sociedades en motores de transformación. Por todo lo anteriormente expuesto, SIUCA somete a consideración plenaria la adopción del siguiente acuerdo. Intensificar los esfuerzos en el desarrollo de políticas encaminadas a fomentar el empleo, el empoderamiento y la educación para la igualdad de oportunidades. Incorporar la perspectiva de género en toda la actividad local y establecer una coordinación adecuada entre las diversas áreas de los gobiernos locales. Actualizar los sistemas y protocolos de actuación en el desarrollo de las políticas de igualdad en coordinación con todas las entidades implicadas. Plantear sistemas de recopilación de datos desagregados para comprender y abordar las desigualdades de género para que, de su análisis, podamos ofrecer una respuesta apropiada y eficaz. Ampliar el sistema de atención a las víctimas de todas las formas de violencia machista contra las mujeres en el marco de nuestras competencias, avanzando en la mejora de los sistemas de detección temprana, situando en el centro de todas las medidas los derechos de las víctimas y su empoderamiento, y atendiendo al reconocimiento del derecho de reparación de las víctimas. Sumarnos e invitar a toda la ciudadanía a participar en los actos organizativos con motivo del 8M, así como aquellas acciones e iniciativas que reivindiquen la igualdad y contra la violencia de género. Vale, si esto es la moción que siempre traemos a través de la FECAM, si quieres la elevamos a institucional, ¿les parece? Don Artemi. Sí, desde el PSOE de Mogán, por supuesto, no tenemos ningún inconveniente. Es más, necesitamos a que se convierta en moción institucional. En relación a la moción en sí, llega otro 8 de marzo. Lo ideal, ojalá, no tuviéramos que reivindicar nada estos 8 de marzo, porque sería un ejemplo de que hay una igualdad plena entre los hombres y las mujeres y todos los géneros disponibles en esta sociedad. Pero por desgracia no es así. Por desgracia no es así. Y los últimos acontecimientos, las últimas manifestaciones de diferentes partidos políticos, yo creo que todos sabemos a quién nos referimos, por desgracia parece que lo que pretenden es dar un paso atrás en esta lucha, en estas reivindicaciones que han venido haciendo las mujeres durante toda la historia moderna de nuestro país. Desde el PSOE de Mogán, los socialistas de Mogán, no podemos menos que apoyar esta moción. Acudiremos a todos aquellos actos que se organicen en relación a las mismas. Rogamos a la corporación municipal que se nos trasladen todos aquellos actos en los que quieran que estemos presentes para acompañarles, como no puede ser de otra forma. Y lo dicho, esperemos que el 8 de marzo pase de ser un día de reivindicación a convertirse en un día de recuerdo de cuándo teníamos que reivindicar. Muchas gracias. Don Michael. Sí, evidentemente en esta fecha tenemos que reconocer los importantes avances que se han producido, pero evidentemente también tenemos que reconocer que queda mucho trabajo por hacer. Tenemos la obligación de profundizar en la igualdad en el ámbito del empleo, en la conciliación. Y sin embargo, bueno, también tenemos a nuestro entender que reconocer esos retrocesos que se han producido en los últimos meses, a nuestro entender, con la aprobación de polémicas leyes que desde nuestro punto de vista desprotegen a la mujer y menoscaban la seguridad jurídica. Dicho esto, y sin ánimo de entrar en debates estériles, este grupo, como no puede ser de otra manera, pues va a apoyar esta moción. Así es. Venga. ¿Algo más que añadir? No. Venga, vamos a someter votación e incluirla como moción institucional. ¿Los votos a favor? ¿Votos a favor de la moción? Muy bien. Seguimos con el siguiente punto del orden del día. Moción relativa al apoyo a la iniciativa de la Plataforma Ciudadana Reivindicativa creada para conseguir la definitiva declaración del Centro Histórico de Vegueta Triana como patrimonio mundial por la UNESCO. Es decir, que aquí en primera línea hay una representación de los vecinos, a los cuales le agradecemos que se hayan desplazado al municipio de Mogán para esa justicia con el barrio de Vegueta. ¿Vale? Vamos a proceder a la lectura de la moción y, bueno, también a ser institucional, ¿vale? Para que tenga el apoyo de todos los grupos. Gracias. Moción para el apoyo a la iniciativa de la Plataforma Ciudadana Reivindicativa creada para conseguir la definitiva declaración del Centro Histórico Vegueta Triana sea declarado patrimonio mundial por la UNESCO. El pasado 17 de enero se presentó en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para conseguir que el Centro Histórico de Las Palmas de Gran Canaria sea declarado por la UNESCO como patrimonio mundial. En ese acto expresaron la intención de remitir un texto concreto para que fuese aprobado por todos los ayuntamientos de Gran Canaria. Por ello, lo conveniente en este caso es reproducir el texto anunciado por la propia plataforma, que es el siguiente. Los ayuntamientos están compuestos por diversas y variadas organizaciones políticas ejerciendo tanto el Gobierno como la oposición. Es lógico que cada uno de ellos pretendan lo mejor para sus municipios y habitantes en sus diferentes facetas y así lograr el mayor nivel posible de bienestar y prosperidad. Eso en lo que concierne al devenir de cada uno de ellos, pero sin embargo, y en determinadas ocasiones, para lograr algo concreto y trascendental que les pueda afectar a todos por eficacia y operatividad, se hace necesario e imprescindible la correspondiente unidad. Es lo que ocurre con los 21 ayuntamientos que componen la isla de Gran Canaria. En uno de ellos, Las Palmas de Gran Canaria, se encuentra situado el Centro Histórico Vegeta Triana, pero el mismo forma parte del conjunto de la isla de Gran Canaria y, en consecuencia, pertenece por igual a todos y todas y cada uno y una de los Gran Canarios y Gran Canarias. Por eso, desde la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para el Centro Histórico Vegeta Triana se ha declarado Patrimonio Mundial por la abonamos para esta especial y muy importante ocasión por la unidad de todos los 21 ayuntamientos Gran Canarios, en la seguridad de hacerle un bien para la isla y todos sus habitantes. ¿Quién no desea que esta reivindicación se haga realidad? En vista de que es un deseo unánime, si nos lo proponemos, se puede realizar. Todo es cuestión de buena voluntad y esta se presupone. Entonces, se trata de lo que podamos materializar desde la unidad de todas las instituciones y, en este caso, fundamentalmente, de los ayuntamientos, donde en sus respectivos municipios residimos el conjunto de los habitantes de la isla. Lo mejor de la fórmula es que los 21 ayuntamientos con sus respectivos plenos, para que no se produzca disparidad de criterios, confusión y desmotivación, presenten una única y misma moción que ponga de manifiesto la lógica y legítima aspiración que tenemos para el centro histórico Vegueta Triana. En ese sentido, desde nuestra plataforma ciudadana reivindicativa, nos hemos propuesto y aportamos la redacción de la referida moción, como es lógico, lo hacemos de la forma más amplia y constructiva posible, para que en torno a la misma se produzca una plena identificación y consenso. Esperamos que todos los ayuntamientos Gran Canario la hagan suya propia y, a través de sus plenos, la aprueben. Sería inexplicable y muy contraproducente que cada ayuntamiento presente mociones diversas y de su cosecha particular y no digamos nada, si mezclan ahora, en vísperas de las elecciones municipales del próximo mes de mayo, sus intereses electoralistas. Sin duda, el daño que se podrá originar al no lograrse el objetivo deseado será incalculable. La unidad isleña es esencial y, en eso, como amplia plataforma representativa de la ciudadanía de la isla, nos comprometemos a trabajar conjuntamente para que nuestro objetivo común se materialice y haga realidad. Tenemos un ejemplo gratificante muy cercano, el de la laguna. Bonita ciudad tinefeña, declarado su casco histórico en 1999 como Patrimonio Mundial de la UNESCO. Lo lograron gracias a la unidad y el apoyo del conjunto de la sociedad de todo Tenerife, individualmente gracias a sus habitantes y, colectivamente, por mediación de todas sus instituciones públicas y cívicas. Ese es el ejemplo que debemos imitar. Como canarios estamos satisfechos y orgullosos de que se le haya dado ese merecido reconocimiento al casco histórico de la laguna, pero el mismo merecimiento lo tiene nuestro centro histórico de Vegueta Triana. Todo dependerá de nosotros mismos. Si lo hacemos desde la unidad, el éxito, con toda seguridad, podrá estar garantizado. El Centro Histórico de Vegueta Triana reúne los valores históricos excepcionales, exclusivos y trascendentes, que le permitan optar al reconocimiento de la UNESCO y su inclusión en la lista del Patrimonio Mundial Cultural, tal y como contempla el muy amplio proyecto redactado y bien documentado por don Alfredo Herrera Piqué, y que, cumpliendo con todos los requisitos, fue en mayo del 2006 enviado al Ministerio de Cultura, que lo acogió favorablemente. En consecuencia, y por estar vigente, es cuestión de proceder a su recuperación y reactivación. Después de los puestos, y en ese sentido, desde la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para que el Centro Histórico de Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, nos dirigimos por igual a los 21 municipios de nuestra isla de Gran Canaria para que sometan a consideración y apoyen la siguiente moción plenaria. Consideramos loable y muy importante para el conjunto de nuestra isla la iniciativa de la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para lograr el objetivo que se propone, y la respaldamos en la seguridad de que redundará en beneficio del Centro Histórico y de toda la ciudadanía isleña. Plataforma Ciudadana Reivindicativa para el Centro Histórico Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial por la República. Por todo lo anteriormente referenciado, proponemos al Pleno apoyar la iniciativa de la Plataforma Ciudadana Reivindicativa para lograr el objetivo que se propone, y la respaldamos en la seguridad de que redundará en beneficio del referido Centro Histórico y de toda la ciudadanía isleña. Plataforma Ciudadana Reivindicativa para que el Centro Histórico Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Muy bien, muchas gracias. Don Artemi. Sí, una vez escuchada la moción, desde el PSOE de Mogán, pues no tenemos ningún inconveniente en que se convierta en declaración institucional, como planteaba la señora alcaldesa. También consideramos, siendo consecuentes con lo mismo que decía yo en este caso en la intervención de la modificación o la aprobación inicial de la ordenanza de edificabilidad. Decía en ese momento que las administraciones tenemos que garantizar que el desarrollo urbanístico se haga respetando la idiosincrasia de cada uno de los municipios, de las ciudades, de las áreas en las que gobernamos. Yo creo que con esta moción justamente lo que se viene es a dar respaldo a ese posicionamiento. Tenemos que luchar por aquellos ámbitos, en este caso en Las Palmas, la zona Vegueta Triana. Aquí también en Mogán tenemos diferentes zonas que yo creo que podríamos impulsar este tipo de iniciativas. Pero en concreto, con la iniciativa que plantea la plataforma, desde el PSOE de Mogán, estamos de acuerdo. Lo único, cuando se presenta una moción, lo que queda al final es la parte resolutiva, lo que tenemos que exponer. Yo creo que de la lectura de la misma, además aprovecho que están varios representantes de la citada plataforma, no sé hasta qué punto le podemos dar, si podríamos, o en este caso yo lo que planteo es presentar una transaccional para dejar un poco más claro esta propuesta de resolución, que ahí hay algún error ortográfico y es un poco ambigua. O sea, lo que está claro, lo que vamos a hacer es apoyar la reivindicación o la iniciativa de la plataforma ciudadana para que el Centro Histórico Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Creo que eso debiera ser la parte resolutiva, si lo tienen a bien los representantes y los proponentes de la moción. O sea, que la parte resolutiva quede simplemente como apoyar la iniciativa de la Plataforma Ciudadana reivindicativa para que el Centro Histórico Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial de la UNESCO. Pues el otro texto parece que es un poco confuso, si lo tienen a bien, por supuesto. Vale, ahora debatimos eso porque, como bien recoge la moción, es una moción que se ha llevado a los 21 municipios, ¿vale? Y va tal cual. Entonces, si empezamos a cambiar el acuerdo nuestro, aunque se parezca, ¿hasta qué punto después eso, a la hora de remitirlo a los organismos internacionales que se tienen que remitir los acuerdos, pues va a ir con una disparidad de criterios en referencia a los 21 municipios? Pero bueno, yo no soy nadie, aquí está el compromiso fue en recoger lo que ustedes nos dieron, trasladarlo, llevarlo, elevarlo al pleno y ustedes nos dirán si se acogen o no, nos acogemos o no a la transaccional que ha dicho el compañero. Don Michael. Sí, coincidimos en que es muy importante para el conjunto de la isla, pues la iniciativa de esta plataforma para lograr el objetivo que se propone y la respaldamos en la seguridad de que redundará en beneficio, pues como ya han dicho, del referido centro histórico y en la seguridad de toda la ciudadanía también de Gran Canaria y, por supuesto, de Mogán. Por ello, entendemos que por los valores incuestionables de este centro histórico y por justicia entendemos que se merecen, pues, la declaración que pretende y por ello vamos a votar también a favor. Algo que más que añadir. Dice, un párrafo de la moción, dice, la mejor de las fórmulas es que los 21 municipios en sus respectivos plenos, para que no se produzca disparidad de criterios, confusión y desmotivación, presenten una única y misma moción que ponga de manifiesto la lógica y legítima aspiración que tenemos para el centro histórico Vegueta Triana. Entonces, nosotros somos meros conductores de esta moción. ¿La dejamos así o hacemos la transacción aquí, dice el compañero? Puede hablar. Gracias. 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 Le agradecemos al representante, al portavoz del PSOE, lo que ha expuesto. lo que queremos es poner lo siguiente. Ya con el título de nuestra plataforma, esa transaccional está contemplada. O sea, lo primero de todo, ya lo contempla. Nosotros lo llamamos Plataforma Ciudadana Reivindicativa para que el centro histórico Vegueta Triana sea declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. Yo creo que más claro imposible. Ya lo decimos incluso en nuestro propio nombre de la plataforma. Dejando eso muy claro, hasta ahora, los siete ayuntamientos que han llevado nuestra moción a pleno ha sido aprobado por unanimidad. Y lo que se trata es, y lo rogamos carecidamente, no ya aquí, porque esto saldrá en otros plenos, pero será siempre en nuestra posición. Nosotros pretendemos que se apruebe taxativamente tal y como nosotros lo hemos expuesto. porque es que ya esto obra en poder de todos y cada uno de los 88 municipios de toda Canarias. Démonos cuenta que ya ha sido aprobado por unanimidad en la FECAM. Y la FECAM se ha comprometido y nos consta que así lo ha hecho, se lo ha dirigido a todos y cada uno de los ayuntamientos de Canarias. Entonces, nosotros rogamos en esta ocasión, estoy seguro que el portavoz del PSOE lo habrá comprendido así, nosotros rogamos encarecidamente de que nuestro manifiesto, en este caso nuestra moción, pues bueno, sea aprobada, tal y como la hemos expuesto, porque si en algún ayuntamiento, por, no estamos hablando, con buena intención, con buena voluntad, pone algún añadido o quita algo, pues en otro puede hacer otra cosa, entonces al final, pues se puede difuminar, se puede confundir a la opinión pública, que es a la que nos debemos todos. Nosotros nos debemos todos a la sociedad, a la opinión pública, que está deseando, porque por eso somos una plataforma ciudadana heterogénea y amplia, muy amplia, entonces de todas las condiciones sociales, económicas y también incluso ideológicas, por qué no, igual que pasa con todos los ayuntamientos que hasta ahora han votado, que estaban compuestos por los diferentes, los diversos grupos políticos y así todo, las votaciones han sido por unanimidad y eso es lo que nosotros le rogamos a ustedes encarecidamente, que sean igualmente por unanimidad y entonces evidentemente nos daría todavía más fuerza, porque el ayuntamiento de Mogán, un ayuntamiento que es muy importante en la isla, está muy arraigado en la isla, entonces sería cuestión de si le viene a usted bien, le rogamos encarecidamente que la votación sea por unanimidad para seguir fortaleciéndonos cada vez más y que ya de una vez y por todas, démonos cuenta que se ha perdido 16 años, 16 años, hemos sido nosotros la plataforma ciudadana quienes hemos retomado el proyecto, el proyecto no se le va a cambiar ni una coma, porque démonos cuenta que el proyecto está redactado y fue enviado en mayo del 2006 al Ministerio de Cultura y el Ministerio de Cultura lo recibió muy favorablemente, está el proyecto en plena vigencia, entonces nosotros solamente nos estamos limitando a retomarlo para reimpulsarlo, entonces queremos, por favor, que sea votado de esa forma, si les parece bien, ¿no? Muy bien, claro que sí, después de las explicaciones seguramente que sí, nosotros lo tenemos claro y seguramente el compañero Artemi también. Muy bien, muchas gracias por las explicaciones. Muchísimas gracias a todos. Bueno, decirles que viendo… Ay, pulse, pulse, que se fue. Ahí la vocecita que hay ahí. Ahora el compañero le ayuda. Ah, bien. Bueno, yo creo que siendo por unanimidad, pues decirles que estamos muy contentos, muy satisfechos y le damos las gracias a todos en particular, como personas, a todos y cada uno de ustedes, y como grupos políticos. Le damos las gracias a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Entonces, ¿algo más que añadir? Retiro la transaccional, lo que digan los proponentes. Nosotros no tenemos ningún problema. O sea, votaremos tal cual y desaparece. Bueno, vamos entonces a someter a votación. ¿Votos a favor de hacer la institucional? ¿Vale? ¿Votos a favor de la moción? Muy bien, por unanimidad. Así que el ayuntamiento les apoya. Muchas felicidades. A seguir en la lucha. Que sea bien. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Vale, seguimos con el siguiente punto del orden del día. Toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto del Ayuntamiento Mugán, ejercicio 2022. Gracias. 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 Leo la propuesta del interventor. Señor único. Gracias. 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 Desde el PSOE de Mugán hemos sido muy críticos durante esta legislatura con la gestión económica de la mayoría absoluta de SIUCA, ahora juntos, coalición, como quiera que se quieran llamar. Gracias. 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 Vamos a ver, no es las críticas, es el tiempo aprobado y llevo más de dos años pleno tras pleno, así están en las actas, que por favor cumpla el tiempo, que está estipulado. Más de dos años, lo que yo le he estado pidiendo, le he estado pidiendo que incrementen los tiempos. No me interrumpa, perdone, no me interrumpa, vale. Me agradezco. Entonces, dos años donde yo insistentemente le digo, acaba de ser dos minutos y todavía no ha hecho la pregunta. Cuando el compañero Michael, por ejemplo, ha presentado muchísimas iniciativas, más que usted en otras ocasiones, y le da tiempo con ese tiempo. Entonces, dígame usted cuál es la diferencia de uno y de otro, o sea, es que no lo entiendo de verdad. ¿Se va a circunscribir a la pregunta o a las preguntas que tiene, por favor? Es que mire lo que tiene ahí. ¿Me lo puede dejar, por favor? ¿O lo puede hacer? Usted nos ha presentado esto y usted tiene ahí dos hojas, como es posible. Es decir, nos ha presentado esto, lo pueden ver en la cámara, y es que tiene dos hojas, Artemi, para leer. Entonces, no se corresponde con lo que nos presenta oficialmente por el registro, o sea, no lo entiendo. ¿Se va a circunscribir a la pregunta para continuar o le quito la palabra, don Artemi? ¿Me va a dejar terminar la intervención? La intervención ya está terminada porque ha pasado las dos minutos. Si usted me dice a mí… Limita la intervención… ¿Usted me dice…? No, yo no tergiverse las cosas. No las tergiverse. Me está quitando la palabra cuando no he terminado de plantear las preguntas. ¿Usted cree que la gente que nos está viendo, señora alcaldesa… ¿Usted ha presentado esto…? ¿Usted cree que la gente, cuando yo haga esas preguntas, van a saber de lo que estamos hablando, si no hago una introducción, señora alcaldesa? Sí, 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 claro que sí. Como lo hace el compañero Michael. La pregunta es, ¿qué medidas han planificado aplicar para revertir este escenario de inestabilidad financiera? ¿Usted cree que si no le hacemos una introducción a los vecinos y vecinas, no van a saber por qué estoy preguntando yo eso, señora alcaldesa? Entonces, usted tiene que tener una mejor capacidad para hacer la pregunta y la exposición. ¿Me entiende? Tiene que tener una mayor capacidad para simplificar el histórico que usted quiere hacer más la pregunta que quiere hacer. Lo que no se puede hacer, don Artemi, es que llevo más de dos años insistiéndole que, por favor, se acoja a la aprobación de lo que hemos hecho. Le gustará más o no, pero es lo que hay, el reglamento orgánico municipal. Entonces, ¿va a ser la pregunta o no va a ser la pregunta? Porque ya ha cumplido los dos minutos. Es que usted incumple el reglamento orgánico municipal. Y es que en otras ocasiones, en más de dos años que llevamos, usted hace lo que quiera y no puede hacer. Y se lo advierto. Las personas que hagan un seguimiento a los plenos, a todos los plenos, saben, y somos testigos todos los que estamos aquí, que todos los meses le tengo que llamar al orden porque siempre se pasa del plazo de las preguntas. Entonces, usted se tiene que replantear, ser mucho más conciso si usted quiere exponerle a los ciudadanos lo que quiera hacer, pero no abusar porque lo que está haciendo es un abuso del reglamento orgánico municipal. ¿De acuerdo? ¿Va a hacer las preguntas directamente o no? Porque se le acabo los dos minutos y se lo advertí antes de iniciar las ruedas y preguntas. Igual que se nos dijo en su momento que no iba a poner limitaciones usted, pero claro, se ve que llegan las elecciones y quiere poner limitaciones. Y más en un aspecto como este, señora alcaldesa, que están trayendo la toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto, que en otras ocasiones la han traído pasando por comisiones informativas para poder hacer preguntas. Y ahora la traen directamente a pleno para toma de conocimiento sin poder nosotros preguntar, sin plantear las cuestiones al concejal que tiene que dar respuesta. En fin, yo si quiere voy a hacer las preguntas para cumplirlo. Exacto. Siñas a las preguntas. Manifiesto mi total disconformidad porque está limitando el derecho que tenemos los partidos de la oposición de fiscalizar su actividad. Pero obviamente usted con su mayoría absoluta ha aprobado un reglamento orgánico municipal que dice que al mes tenemos dos minutos para fiscalizar su labor. Yo creo que es manifiestamente insuficiente. Paso a hacer las preguntas, si me lo permite, para que no se queden sin plantear. Lo que tiene que hacer es hacer las preguntas, de verdad. Y si no, reformule mucho mejor las preguntas, porque es que es así. Si al compañero Maiko le da tiempo hacer y formular todas las preguntas, como a usted no le da tiempo. O cuando nosotros tenemos el tiempo, también que lo tenemos que cumplir, de los cinco minutos y de los tres minutos, también nos seguimos a eso. ¿Cuántas veces no le he llamado yo la atención al portavoz del partido de SIUCA cuando se excede y le quito la palabra? El reglamento es para todos. Así que, por favor, le encadecidamente… Hombre, déjeme discrepar, porque usted para responder, usted mismo para responder una pregunta que yo le he planteado en este turno… Hablo de portavoz. Ha agostado hasta más de 30 minutos y a mí me da solo dos. Hablo de portavoz. Yo voy a hacer las preguntas para fiscalizar su labor, aunque a usted no le parezca conveniente. Hago las preguntas. ¿Qué medidas han planificado aplicar para revertir este escenario preocupante de mi estabilidad financiera? Han sido incapaces de gastarse más de 36 millones de euros. ¿Cómo se explica esta baja ejecución de solo un 59% del presupuesto? En inversiones reales, o sea, obras y adquisición de inmovilizados, la ejecución cae a un 24%. Tenían 36 millones de euros y solo se han gastado 8,6. ¿Por qué ocurre esto? En la partida de ayudas de emergencia social dotada con 785.000 euros, solo se han gastado 178.000 euros. ¿Tienen previsto destinar estos 600.000 euros que han sobrado o que no han sido capaces de ejecutar? ¿Tienen previsto destinarlos a gasto social? Por ejemplo, apoyar al tercer sector y, más concretamente, al proyecto de reparto de alimentos que se desarrolla en nuestro municipio. Y, por último, pero no por ello menos significativo, los últimos años se ha traído la toma de conocimiento de la liquidación del presupuesto a comisiones informativas para hacer un ejercicio de transparencia e informar sobre dónde se gasta el dinero público. ¿Por qué justamente en este año electoral traen el expediente directamente a pleno sin posibilidad de requerir información del mismo por parte de la oposición? Manifiesto, creo que quiero que coste en acta, una vez hechas las preguntas, nuestra discrepancia con los tiempos. Reiteramos la petición que hemos hecho durante estos, no son dos, cuatro años de legislatura desde que está aprobado el nuevo ROM, de que tienen que incrementarse los tiempos de fiscalización para la oposición. Muchas gracias. Si usted quiere hacer una exposición de motivos como la que intenta hacer, hay causas legales en el reglamento orgánico municipal, don Artemi, a través de una moción, usted no trae mociones a pleno. Y exponiendo lo que usted quiere exponer como una pregunta donde usted se quiere extender, si usted lo trae a modo de moción, lo puede hacer. Y tiene usted sus cinco minutos de intervención, primero la lectura de la moción, sus cinco minutos de intervención en el primer turno y sus tres minutos en el segundo turno. Si usted quiere hacerlo, pero es que ni siquiera lo hace. No agota, sabía que le da el reglamento orgánico municipal, precisamente para, si quiere reivindicar lo que está reivindicando y que no le ampara el reglamento orgánico municipal a través de las preguntas. Entonces, yo le insto a que en cualquier momento usted haga la moción de aquello que usted quiera defender, que tiene el plazo, el tiempo necesario en el primer turno. Primero, la exposición de motivos. Primer turno y segundo turno. Y yo creo que si usted hubiera trasladado lo que usted quería exponer hoy a una moción, perfectamente lo hubiera defendido. Ahora, hay que cumplir la legalidad. La cumplimos nosotros y se la tengo que cumplir a usted, hacerse la cumplir a ustedes. Por tanto, y usted nunca presenta mociones, o sea, no tiene varias alternativas en el reglamento orgánico municipal para hacerlo. Usted no lo hace. Para usted es más cómodo presentar la pregunta y no cumplir los tiempos. Pues ya se lo llevo diciendo más de dos años. Hay que cumplir el tiempo, para ellos y para ustedes. ¿Se me permite, señora alcaldesa, por alusiones? Sí, claro. Hay una diferencia sustancial entre una moción y una pregunta. En la moción, ustedes no están obligados como grupo de gobierno a responder. En las preguntas, sí, para eso es el turno de ruegos y preguntas. O sea, no confunda a los vecinos y vecinas. Las preguntas es para que ustedes respondan y están obligados por el mismo reglamento que dice que quiere que más suma. En la moción, no. En la moción es una declaración de intenciones que cada uno manifestará lo que quiera. O sea, no intentéis confundir a los vecinos y vecinas. Yo no confundo a los vecinos y vecinas. Lo que pasa, una pregunta es más cómodo y una moción. Hay que currar y trabajar, la cosa que no asusté. Don Artemi, don Michael, su pregunta. Sí, preguntamos en qué estado se encuentra la tramitación del Plan General de Ordenación Supletorio de Mogán. Preguntamos por el estado de resolución de las alegaciones y la estimación de aprobación definitiva. Muy bien. Pues, venga, vamos a proceder a la respuesta por parte del compañero Ernesto. Muy buenos días. Pues, empiezo a responder las preguntas en el orden que estaban planteadas en el escrito presentado, que es distinto al orden que las he emitido ahora. La última pregunta es la primera que yo tenía en el orden. La decisión de cómo se tiene que abordar este asunto, es decir, como toma de conocimiento, es una decisión técnica y que se le explicó por parte del señor secretario en dicha comisión informativa y en la que no influye o no influimos en la parte política. Pero es que no veo el problema ni la falta de transparencia. Pues, el expediente es claro, tiene todos los datos en su poder y no sé qué información podría yo facilitarle a parte de la que ya está en el propio expediente. Con respecto a la baja ejecución del presupuesto, usted dice que solo un 59%, decirle que, aunque esto ya pasó el año pasado, a mí no me deja de sorprender el cambio de prisma o forma de ver las cosas que tiene usted de cuando estaba en la oposición a cuando estaba en el Gobierno. Pues, yo me pregunto. Si un 59% del presupuesto es un porcentaje bajo, teniendo en cuenta que estamos hablando del ejercicio 22, el tercer año de la legislatura, y se lo traslado a cuando usted era concejal de Hacienda en el año 2018, el tercero de esa legislatura, el porcentaje de ejecución era el 57%. Es decir, ahora el 59%, cuando estaba usted en el mismo año de legislatura, 57%. Y yo me pregunto. ¿Ahí el porcentaje también le parecía bajo a usted? Pero hay una diferencia entre ese tercer año suyo, 2018, y este año, 2022, aunque los porcentajes sean similares. Con el 57% del año 2018 se ejecutaron 40 millones de euros de presupuesto. Y con el 59% de este año 2022 se han ejecutado 53 millones de euros. En conclusión, se ha incrementado el nivel de gestión de 40 a 53 millones. ¿Qué por qué hay un 24% de ejecución de obras y adquisición de inmovilizados? Pues, mire, hay varios motivos. Uno es el nivel de ejecución de las obras. No siempre es regular por el tipo de obras que se realiza o por el momento en el que se encuentre la obra. No es el mismo el inicio de la obra que el final de las mismas. Pero, sobre todo, es que si tenemos créditos en su mayoría, subvenciones, para obras ejecutar en varios años, el crédito se tiene que traspasar de un año a otro a medida que se vaya ejecutando la obra. Le pongo un ejemplo. El parque Nicolás que tenemos frente al ayuntamiento. La obra empezó a mediados de 2022 y finaliza en 2023. Pues, el crédito de esta obra, que se gasta en 2003, pasa del 22 al 23. Pues, nada, con respecto a los usos de remanentes, sigue usted usando como punta de lanza el uso del remanente. No me cansaré de repetir lo siguiente. Con los remanentes de tesorería, es decir, con los ahorros. Hemos hecho frente a varios tipos de gastos, sentencias que ninguna de este grupo de gobierno que hemos tenido que asumir en estos años, hicimos frente a la crisis del COVID con inversión en planes de empleo, en ayudas sociales, que fuimos los ayuntamientos los que tuvimos que asumir la mayoría de la carga. Ahora nos recrimina usted el uso de esos ahorros. También ayudamos a empresarios con la supresión de tasas de ocupación de terrazas y mercadillos. Y también inversiones. Durante estos años, también hemos invertido en dotaciones y mejoras para los vecinos de Mogán. Porque, aunque hemos conseguido un nivel de subvenciones brutal, durante estos años también hemos completado esas inversiones con fondos municipales. También le podría decir que, como le explico a usted a los vecinos, que el ayuntamiento tiene mucho dinero en los bancos, donde hasta hace poco pagábamos intereses por tenerlo allí. Es decir, que nos costaba dinero tener el dinero en los bancos. Pero que no se pueden hacer inversiones y mejoras en el municipio teniendo esos ahorros. Y los vecinos, haciéndole esfuerzo de pagar sus impuestos. Y, por último, me llama la atención que, por un lado, a usted le parezca bajo el nivel de ejecución y critique en la primera parte de sus preguntas que no hemos ejecutado, aunque no es así, y solo es una interpretación, porque solo es una interpretación suya. Y ahora nos recrimine en la segunda parte de sus preguntas que gastamos los remanentes y que incumplimos las normas de estabilidad. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Hay que aumentar el nivel de ejecución? ¿O que no hay que gastar? Es decir, o una cosa o la otra. Bueno, las medidas de estabilidad, como dicen los informes del señor Interventor, están suspendidas para las Administraciones, también en este ejercicio 22 y en el 23 en el que estamos. Por lo que no estamos obligados a llevarlas a cabo. Además, si tanto les preocupa decirle que ya en 2022 ha bajado el nivel de incumplimiento, pasó de 5 millones en el 21 a 1 millón en el 22. En resumen, liquidamos un ejercicio con un resultado positivo de más de 10.800.000 euros, con un remanente de más de 9.130.000 euros. Niveles de ejecución óptimos, como se demuestra que hemos ejecutado 53 millones de euros cuando el presupuesto inicial era 42, es decir, porque eso se produce por las subvenciones y por las incorporaciones de crédito. Y, además, bueno, esto se demuestra en las actuaciones en todo el municipio que llevan las distintas áreas. Por último, transmitir a los vecinos de Mogán, independientemente de la interpretación que se haga de las cuentas que haga la oposición, que éstas siguen gozando de buena salud. Bueno, y en referencia a la pregunta en relación al reparto de alimentos, usted ya sabe cuál es el posicionamiento del Ayuntamiento de Mogán, porque es con eso de primera mano sobre el reparto de alimentos. Nosotros lo que se lleva a cabo es la política que Servicios Sociales emplea con los usuarios del municipio de Mogán, y esa es la que vamos a seguir llevando a cabo. En referencia a la pregunta del compañero Michael, están ordenando las alegaciones ya respondidas por GESPLAN. Ahora hay que ordenarlas para elevarlas a pleno, porque se quedaron fuera unas 100 que ya están contestadas, pero hay que ordenarlas cronológicamente. Y después tenemos también que ya se están redactando los pliegos para solicitar, sacar a concurso la continuación del plan general y adaptarnos al nuevo plan insular. Ahora hay un escollo más, pero no para Mogán, para toda Gran Canaria, que todos aquellos planes que se están tramitando o todas aquellas modificaciones, tanto mayores o menores, sustanciales o no, que se estén tramitando en cuanto al planamiento, se tienen que adaptar al plan insular. Entonces, otro retraso más. Pero no solo para Mogán, para toda Gran Canaria. Vale. Si me reuniste, señora alcaldesa, ve lo que pasa cuando se concizan tanto las preguntas, que realmente no responden lo que estamos preguntando. O sea, la pregunta que no... No, no, mire, no se lo... La pregunta que... ¿Qué medida? Mire, no se lo voy a tolerar. Otra cosa es si le gusta o no lo que hemos respondido. Pero ya está respondida, ¿vale, don Artemi? Vamos a seguir. No han respondido a la pregunta, señora alcaldesa. No, hemos respondido a otra cosa, que le guste o no. ¿Ves por el lío que usted monta con sus preguntas? Si fuera más consenso, más tarde. Dos minutos para mí y siete para usted de responder. O sea, y le pregunto ¿qué medidas han planificado aplicar para revertir este escenario? Don Artemi, yo sé que estamos ya en pre-campaña electoral, que usted está intentando escenificar su postura ante los electores, pero aquí se respeta. Si quiere hacer campaña electoral, de puertas para afuera. ¿De acuerdo? Sea respetuoso como ha sido de aquí hacia atrás. ¿De acuerdo? Continuamos. Asunto de urgencia. Hay un asunto de urgencia que yo he hablado con los portavoces, tanto con el compañero Artemi como con el compañero Michael, que el secretario va a dar cuenta ahora. Sí, leo la propuesta de resolución. Primero, iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato de gestión de servicio público denominado gestión del servicio público de limpieza viaria en el término municipal de Mogán, en referencia 10 GSP02, adjudicado a la entidad denominada UTE Mogán Limpio, constituida en la actualidad por ASCAN Servicios Urbanos SL y General de Asfaltos y Servicios SL, siendo la causa de resolución invocada el incumplimiento de la obligación principal del contrato, prevista en el artículo 223.1f del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Segundo, otorgar trámite de audiencia al concesionario de modo individual a la UTE y a cada una de las empresas que la conforman, a los avalistas y a los aseguradores del contrato por plazo de 10 días naturales, a contar a partir del día siguiente el de la notificación del presente acuerdo, a fin de que puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones que estimen pertinentes. Tercero, tomar conocimiento de que, en caso de que el contratista formule oposición a la resolución del contrato, deberá requerirse el dictamen del Consejo Consultivo de Canarias. Cuarto, requerir al contratista al objeto de que proceda a adoptar las medidas necesarias por razones de seguridad o indispensables para evitar un grave trastorno al servicio público. Quinto, notificar el acuerdo adoptado a todas las partes interesadas, al servicio de contratación y a don Salvador Álvarez León, coordinador del área de servicios centrales, a los efectos oportunos. Bueno, pues compañeros, como les anticipé por teléfono, hemos traído este asunto de urgencia porque tenemos que volver a iniciar el procedimiento para acordar la resolución del contrato con esta empresa a la cual no estamos de acuerdo con el servicio que se está prestando porque no se está cumpliendo el pliego de condiciones técnicas desde el año 2015 antes de nosotros ser gobierno. Lo hemos intentado en reiteradas veces, hemos fracasado, como bien han dicho, hemos visto en numerosas ocasiones porque los plazos son muy cortos según la ley de procedimientos y así también el órgano consultivo y bueno, y vamos a, parece ser que ya lo hemos hablado en numerosísimas ocasiones con el secretario y asesoría jurídica y los técnicos adscritos a esta materia, ya más o menos lo tenemos encausado y entendemos que ahora sí podemos cumplir los plazos en su totalidad. Sobre todo también cumplir los plazos y que la empresa no dilate en el tiempo los plazos para que no se vuelva a caducar el expediente porque al final hay un juego ahí de fechas que siempre nos llevan al límite, por supuesto, ellos defendiendo la causa y vamos a ver si somos capaces de resolver el contrato de una vez por todas. Don Artemi. Sí, es cierto que no se han puesto en contacto conmigo, en este caso la señora alcaldesa para este expediente, un expediente que nos llega un día antes del pleno de más de 14.000 páginas, pero yo creo que a pesar de ello, a pesar de ello, desde el PSOE de Mogán manifestando nuestra disposición y no estamos en campaña, en campaña se ve que están otros porque hasta ahora no nos han limitado el tiempo en los ruegos y preguntas y eso todo el que pueda ver los plenos lo puede comprobar y hoy sí, por lo tanto los que están en campaña se ve que son otros. De todas formas, al asunto, yo creo que el PSOE de Mogán hemos sido consecuentes con los asuntos que consideramos que son relevantes para el municipio, que se esté incumpliendo el contrato de limpieza viaria. Yo creo que, igual que dije en el punto anterior en el que referente a recogida de residuos es importante para nuestro municipio, para la imagen que expone al exterior. Nosotros, la alcaldesa vía telefónica nos explicó cuál era el motivo de la urgencia, que nosotros que en el momento en que empieza a computar los plazos no tenemos ningún problema en aceptar esta versión y apoyar la urgencia y ya en relación al asunto y aprovecho ya una única intervención si les parece bien. Lo que sí me gustaría como portavoz del PSOE de Mogán es que quede claro, por tanto, por parte del concejal o del secretario, que se han solventado aquellos inconvenientes o aquellas deficiencias que han posibilitado que en vía judicial o en reclamaciones de la empresa hasta ahora hayan tumbado para atrás el intento de resolución del contrato. Simplemente eso, que se garantice que se han solventado aquellos motivos por los cuales este intento de resolución del contrato ha sido tumbado en los tribunales. Muy bien, muchas gracias. Don Maico. Sí, como bien han dicho, teniendo en cuenta que la mañana de ayer ya teníamos conocimiento de la intención de traer este asunto por esta vía y teniendo en cuenta también esos plazos pues por nuestra parte en cuanto a la urgencia no existe inconveniente en que este asunto se traiga por esta vía y respecto al asunto como bien han dicho en octubre del pasado año apoyamos la caducidad de este expediente de liquidación del contrato por haber transcurrido más de tres meses desde su inicio sin que se hubiera dictado una resolución de forma expresa pues nos encontramos ahora teniendo que iniciar un nuevo procedimiento como es el caso que nos ocupa y evidentemente somos conscientes de que el devenir de la prestación del servicio desde sus inicios pues ha sido irregular lo que no pues ha contribuido a una prestación óptima del mismo y bueno esos incumplimientos han sido reiterados y constantes a lo largo de estos años y obviamente la resolución del contrato ha estado sobre la mesa pues en reiteradas ocasiones por ello como ya adelantamos en ese pleno de octubre y en aras de garantizar pues que este servicio público y de esta índole pues se cumpla con las necesidades que cumpla con las necesidades de los vecinos de este municipio y por supuesto con los derechos también de los trabajadores que lo desempeñan vamos a apoyar la propuesta Pues muy bien vamos a votar la urgencia votos a favor votos a favor del asunto Pues muy bien Simplemente el tema para que corte en acta de que es la pregunta que hacía de que se ha solventado la licencia Sí, sí que conteste el señor secretario Sí desgraciadamente la bueno primero decir que este que este procedimiento se rige por 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 las normas del texto refundido de la ley de contratos del sector público es decir la ley de contratos anterior la actual ley de contratos establece un plazo para este tipo de expedientes de ocho meses sin embargo la ley anterior no establecía plazo hay una interpretación que dice que si no establece ningún plazo se utiliza el plazo genérico de la ley 39 de 2015 que es de tres meses cuando hay incluso dictámenes de juntas consultivas que dicen que es claramente escaso para resolver un procedimiento de este tipo nosotros siendo conscientes de eso en el expediente anterior que nos caducó éramos conscientes de eso y tramitamos el expediente con muchísima velocidad porque realmente ya las causas de la resolución están muy claras desde hace mucho tiempo y bueno fuimos capaces de tramitarlo con muchísima celeridad y enviarlo vista la oposición de la otra parte al consejo consultivo que tardó creo que dos meses en responder nosotros al consejo consultivo le pedimos la suspensión del plazo el consejo consultivo dijo que no lo otorgaba aunque realmente ahora el consejo consultivo en estos casos cambió su manera de pensar y ahora sí está otorgando esas suspensiones de procedimiento en todo caso lo otorgue o no lo otorgue el consejo consultivo si vemos que tarda más del mes que tiene que tardar el propio consejo consultivo en emitir el informe haríamos nosotros una una suspensión del procedimiento por nuestra cuenta pero vamos el el procedimiento está mascado porque es la me parece que la tercera vez que se intenta teniendo en cuenta que ahora el consejo consultivo sí está por la labor de suspender el procedimiento en el caso de que se dilate su informe creemos que no hay que no tendremos ningún problema en terminarlo antes de de los tres meses simplemente que me apuntaba para preguntarle y se me fue en el primer turno de intervención del análisis del expediente se ve que en algunas ocasiones se ha se ha acordado la resolución de este contrato a través de juntas de gobierno local y en esta ocasión se trae a pleno simplemente en el informe queda claro que según el secretario es competencia de pleno pero si ha cambiado algo al respecto simplemente esa aclaración que tenía apuntada para que quedara clara a la hora de emitir la votación Sí eso ya se explicó anteriormente es verdad creo que en una ocasión se llevó a la junta de gobierno local porque son competencias delegadas del pleno en la junta de gobierno local pero en este caso nos dimos cuenta de que por el tipo de contrato por la duración y por la cuantía esas competencias son indelegables por eso lo traemos al pleno directamente Vale pues nada con esto concluimos este pleno muchas gracias se levanta la sesión no se votó ya no ya votamos muchas gracias sí